Vamos allá, macabro el jocoso, más rapero que humano, JC Films, punto de vista 2 Puede que mi punto de vista, a tu mujer desvista y de vista a los que no ven Soy el oculista del género, dinero, género, más que un ingeniero, no sé si usted lo generó Perfecto no soy, intento tomar buenas decisiones y de mirar más allá de las imperfecciones Pienes a diferenciar el interés de lo que tengo en mente, porque el precio y el valor son dos cosas muy diferentes Con visión, ambición, deseo de superación, pasión y dedicación, te aseguro que se llega Pero ponle corazón, haz un gran sacrificio, comienza a verlo como trabajo y oficio Y hacerlo más por amor que por beneficio, sin prejuicio, debes entenderlo No digo que no quiera ser famoso, y quien no quiere serlo, pero no quiero lograrlo sin antes merecerlo Men, si no te tiras no hay jugada, las cosas se hacen bien, si no, no se hace nada Sé que te valen muchos flows y rimas babosadas, tú quieres ser rapero solo atrás de una pegada Como un hipermatozoide en la garganta, vas en vía equivocada Así que coge grada, raperito, por más duro que te crea delante de mí, te ve muy blandito Trae un sonido exquisito y letra pa' que razone, le pago con crédito a los que me prestan atenciones No creas en pana pa' que no te decepciones, que el amigo que decora, es solo aquel que hace decoraciones Tú, vives haciendo opiniones negativas hacia mí, sin embargo, rapeando doy pela Porque tu opinión, vino con un vestido y por cierto le queda largo Así que ahorratela, cógelo con cautela, cambia esa forma de ser Que eso de estar chimeando se hizo para la mujer Yo estoy claro de quién soy, no soy de lo que creen ser Mi meta es crecer y ejercer un trabajo digno A Dios me le persigmo, a veces me cuesta entender Hay gente que cambia de ropa, pero no de parecer Muchos quieren conocer, de manera adecuada Pero para ser cono hay que aguantar mucha pisada Gente desorientada del mundo real La vida es una enfermedad mortal, de transmisión sexual Cada ser es especial, hay que luchar como un soldado Si miras atrás, que sea pa' ver lo lejos que has llegado Mantente enfocado, el dolor es parte del guerrero Para ver el arco ir, hay que aguantar lluvia primero A mí no me llena el dinero, trabajo por un sustento Ya que no se come cuenta, hay que comprar el alimento Ser violento al luchar por tu sueño y el de nadie dañe Porque tu conciencia no se limpia por más que te bañe Macabro el jocoso, más rapero que humano Punto de vista 2, JC Films A lo foque music, dile Junior el Beluche, Light 2 PSV produciendo Yo se logramos que me ha��大ucht Y a lo pecado sufrir Y a lo pecado sufrir Y a lo que yo lo nein Finovan 囎